Buen día, doctor. ¿Cómo estás? Buen día, doctor. Buen día. Buen día, doctor. ¿Cómo estás? Marcos, ¿cómo andás, querido? Bien, doctorazo. Me alegra. ¿Viste cuando tenemos una suerte de... Anabel también está. Anabel también está. Sí, doctor. Buen día. Cuando tenemos una suerte de duda existencial. ¿Y qué nos parece? Porque hablamos ya con varios fiscales y coincidimos... ¿Qué más que sale en la comunicación? Hola. ¿Ahí qué tal, doctor? Ahí sale mejor. Ahí sale mejor. No he escuchado acá y allá. Ah, bueno. Ya mejoramos, creo. Doctor, estamos hablando con un grupo de fiscales y el último con quien hablamos fue Néstor Coronel. Y coincidimos un poco en que la... ¿Pero estabas hablando con quién? Con Néstor Coronel. Con los fiscales. Con algunos fiscales. Y con el último, Néstor Coronel, que lleva adelante la investigación a Delcia Carjallo y su nuera y su hijo. En fin, la casuística en sí es que desde la vigencia o desde aquella ocasión en que la corte les recordó la vigencia de los artículos y de las normas establecidas en el Código Procesal Penal para la presentación de la imputación o para la solicitud o la instalación de la prisión preventiva, se hizo como que costumbre la reposición y apelación en subsidio de la validez de la imputación. Es decir, del artículo 303, ¿verdad? Exactamente. Claro, lo que dice el 303, ¿verdad? Entonces dice reposición y apelación en subsidio. Y ayer hubo algunos hechos, algunas investigaciones donde llegamos a ocho meses, ya superamos los seis que se pidió para la investigación, y ahí resuelve la cámara y baja eso, ¿verdad? O sea, se evitó básicamente con este recurso la parte de la imposición de medidas cautelares. Ahora bien, la pregunta que surge es, doctor, si se apela la presentación de la imputación, ¿está ya vigente la imputación, el proceso ya está o no está aún? El Código Penal Penal dice que Interim recurría a una resolución o en el plazo para que recurría no está vigente la resolución, salvo las medidas cautelares que es un término especial. Entonces podríamos decir que la resolución que da origen a la etapa preparatoria no está vigente hasta que el Tribunal de Atenaciones resuelva. Aquí lo que se debe es por qué un Tribunal de Atenaciones está tardando ocho meses para resolver una cuestión tan sencilla. ¿Qué es lo que pasa? Yo no te pregunto para que me cuentes, yo cuestiono nomás por no poder, pues tener ocho meses sin resolver un recurso de apelación, una reposición. Correctísimo, correctísimo. Esa es una absoluta irregularidad y es responsabilidad de ese Tribunal de Atenaciones. No me cuentes lo que en época seguro que son mis amigos. No, 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 te voy a contar, pero te puedo agregar algo. Te puedo agregar algo a este hecho. Se va al Tribunal y le recusan a los dos miembros del Tribunal. A dos miembros del Tribunal. Ah, pero otra cosa. No es responsabilidad del Tribunal. Entonces es el abogado el que estuvo ahí operando. Por eso. Para que se diga un filato. Y son distintas casuísticas. En algunos el Tribunal no resuelve, deja pasar. Y en otros hay una recusación de uno o dos miembros. Hay varias cuestiones, pero lo que... Hay varias modalidades, digamos. Hay varias modalidades para que continúe este estado de no se sabe qué hacer. Yo creo que cuál es la pregunta, porque yo quisiera hacer una observación sobre eso que está señalando. Pero cuál es tu pregunta. La pregunta es cuál es la solución que la Corte puede dar, decir a través de una acordada, en una resolución, no sé, decir... Mira, durante el tiempo en que ustedes reponen y apelan en subsidio, la imputación no corre y se cuenta a partir de que baja del Tribunal de Apelación. Entonces, ese tiempo ganado, entre comillas, por la defensa, no existiría. ¿Cómo te diría el descontado del plazo de agresión máxima del proceso? Así mismo, sí, sí, sí. Pero yo creo que acá lo importante es lo siguiente. La garantía de defensa no implica que uno pueda hacer cualquier planteamiento descabellado. No estoy hablando del caso porque no me quiero meter, no conozco ni quiero opinar sobre un caso concreto. Sí, sí, por eso no te doy ningún caso en concreto. Estoy hablando sobre las modalidades de dilaciones y medidas que se dan por actuaciones de las partes. Y en ese sentido, yo creo que la Corte tiene que plantarse y otorzar un sistema de declaración efectiva de la mala fe y el abuso del derecho. Recordemos, a 100 jornales mínimo es la sanción que puede recibir un profesional en ese sentido, además de hacerse cargo de las cosas, de lo que implicó esa mora. Desde el pago del tribunal al pago del secretario, de los funcionarios que actuaron, eso está establecido en el código. No se cumple generalmente que algunos jueces ya comienzan a plantarse en ese sentido, pero hasta que eso se haga, no va a haber un cese de este tipo de costumbres por parte de algunas personas que ya creen que caen en abuso de derechos y en mala fe en el ejercicio de la delito. Igualmente, fiscales que cometan faltas en el ejercicio de su función en la tramitación de las causas deben recibir por parte del juez un informe a su inspectoría general para que se tomen las medidas correctivas respecto a la actuación de un fiscal. Porque no puede ser porque al fiscal se le diga claramente a la ley de que tiene que describir el hecho, decir qué, quién, cómo, dónde, cuándo, de un modo completo, sale una cordada y sigue presentando un acta de imputación ineficiente. Uno se pregunta si el fiscal realmente tiene una ignorancia de la ley o es que está en convivencia con el imputado para causar problemas en el proceso, ¿verdad? Y entonces, en ese sentido, yo espero que la Secretaría del Ministerio Público reciba la comunicación de los jueces. Los jueces son muchas veces resistentes a hacer esa comunicación, pero eso está establecido en la ley orgánica del Ministerio Público que obliga al juez no exceder a las facultades de hacerlo o no hacerlo. Él debe informar sobre las faltas que cometen los jueces en el ejercicio de su función. Entonces, en el marco teórico de la ley está dado un sistema para poder afrontar estos abusos, me comprende, Marcos. Lo que pasa es que, como ley, me arrepienta, yo creo que la Corte comenzó a tomar medidas. Eso va a incomodar a la comunidad de algunos abogados, ¿verdad? Va a incomodar a fiscales, pero bueno, yo siempre suelo decir, el tango se baila y la costa se baila conforme al compás que marca el juez. Si el juez es flojo, entonces van a hacer abuso de derechos, pero si no, si se plantan, no va a ocurrir eso. Es como más o menos el tema de recusar en medio de un juicio, habiendo ya pasado la etapa de preparación del juicio, en donde se tenía tiempo para presentar, se podrán presentar las excepciones e incidentes que correspondan. Ya en el juicio solamente por una causa realmente nueva, pero vos sabés que se suele recusar porque se negó una extinción de la acción en el juicio y se le recusa al tribunal, ¿verdad? Esas ocupaciones son ocupaciones a las que no hay que dar trámite, porque el código dice que la recusación no interrumpe el procedimiento. ¿Cuál es el procedimiento del juicio? Y el juicio, el juicio no se interrumpe. Así nomás, el juicio no se interrumpe. Y se van tomando las decisiones hasta que se resuelve esa recusación en el tribunal de apelaciones. Por otra parte está la famosa apelación que se hace de las resoluciones originarias de Cámara. Muéstrenme un artículo que no sea el del Código de la Administración Judicial que ya no rígida porque habla de un recurso que no existe ante la Corte. No existe apelación ante la Corte Suprema de Justicia. ¿Dónde está arreglado eso? No, no existe. Los recursos son de casación y revisión. Sí. No hay apelación. Entonces, ¿cómo va a ser un recurso que ya no existe? Ah, no, porque el Código de la Administración dice, bueno, el Código de la Administración está previendo un proceso para otro proceso que ya no es el que hoy existe. Claro, claro. El Código de la Administración no está ajustado al proceso anterior. Hay una serie de interpretaciones que hemos distorsionado con las malas prácticas y que se consolidaron y la costumbre más interpretativa vale más que la palabra de la ley. Si el Código te dice, no se suspende el proceso, y no se suspende el proceso, ¿cómo vas a interpretar eso? ¿Entendés? No, no sé, es que hay palabras o frases o artículos enteros que no dan lugar a la interpretación y se sigue queriendo interpretar. Por eso, por eso nomás, y estamos marzo del 2022, sale aquella acordada, recibieron muchos palos, nosotros acá, creo que una de las pocas voces... Nosotros te escuchamos perfectamente a vos. Es que a mí me sale una... Qué lástima, pero estaba diciendo, en marzo del 2022 sale la acordada. Se recibió muchos palos, creo que fuimos las únicas o las pocas voces que decíamos, está súper bien que la Corte haga acordar esto, porque en realidad veíamos imputaciones que no tenían sentido, ni cómo, ni cuándo, ni por qué, ni para qué, nada no tenían. Ni pie ni cabeza. Ni pie ni cabeza, súper bien. Ahora bien, pasaron un año, cuatro meses, cinco meses de estar acordada y surge esta cuestión de la dilación de reposición y apelación en subsidio. Ahora bien, lo que tenemos que dejar en claro es que mediante o durante la reposición y la apelación en subsidio no corren los seis meses, no corren el tiempo máximo para la investigación o para terminar una causa y probablemente tampoco corren la prescripción, ¿verdad? Porque yo creo que para eso nomás se hace esa dilación, ¿verdad? Y por una parte, y por otra parte también, es un recurso, es un recurso y por eso, por eso te voy a estar señalando, ¿verdad? Porque finalmente el Ministerio Público puede seguir haciendo datos de investigación. Claro. Y no causa ningún agravio. No, claro. Él puede ir, entrevistar, llamar gente, pedir informes. Lo que no puede hacer sin autorización jurisdiccional son los anticipos jurisdiccionales de pruebas, ¿verdad? Y las investigaciones que requieran una autorización jurisdiccional, allí podemos inclusive discutir, ¿me entiendes? Pero la actividad investigativa del Ministerio Público es independiente a que esté corriendo o no la etapa preparatoria. Por eso, doctor, por eso, doctor, sí le bloquea a los abogados con esa interpretación clara y decir, no, acá no corre nada. Entonces, va a dejar de ser incluso, no sé, seductor presentar reposición y apelación de suicidio para evitar el 242. Después, termina... Es como el ejemplo que te puse. Si yo adopto la posición de que en una audiencia preliminar me repulsan y le digo, ok, señor, usted me recusó a mí, bueno, yo voy a hacer mi informe y voy a mandar al tribunal de apelación. Pero esta audiencia no se suspende, esta audiencia continúa conmigo. Claro. Si da lugar a la... A la... A la... A la... Recusación. A la reposición, se renovará el acto, se hará con un nuevo juez y se volverá a plantear todo. Si no da, yo voy a dictar la resolución que corresponde al término de la audiencia preliminar. Categórico. Y que pasa con los incidentes y excepciones que planteo dentro de la audiencia y nada, se resuelven. Porque son todos de carácter urgente. La audiencia no se puede suspender y no puede avanzar si no se resuelve. Por eso. ¿Así o no? Por eso. Así. Y eso lo dice la ley. Creo que es tan sencilla. Eso lo dice la ley. ¿Cómo? Y que son cuestiones muy sencillas. Digo que creo que incluso los jueces, en este caso, necesitan ese respaldo que fue tan satanizado, pero que es muy importante una acordada que hable de esto y que diga eso mismo, ¿verdad? Porque o si no, vamos a seguir teniendo causas que van a llegar al momento ya de la preliminar sin el 242, sin ninguna medida, sin esto, sin aquello. Yo creo que ahí vos tocas el punto adiós. De lo que es una reflexión no solo en nuestro país, la independencia y la imparcialidad no implica que el juez no va a tener presión. El juez que no sepa recibir presión tiene que denunciar. Porque él está para recibir presiones. Así nomás lo dejo, ¿verdad? Sí. No sirve. No, no, no. Hoy el juez que no quiere recibir presiones. ¿Por qué no se va a presionar? Claro que aguante. Para eso fue nombrado como juez, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que sí tiene que tener el juez? Tiene que tener un posicionamiento claro del órgano rector, que es la corte. Y eso se puede llevar a cabo por dos días o por una jurisprudencia, que es un fallo constante en un sentido, o por una acordada que establece criterio, que establece instrumentos, guías, etcétera, para que el juez pueda apoyarse en eso y no quedar solo con su resolución. Porque ¿por qué tienen miedo los jueces? Y tienen miedo del enjuiciamiento. Claro. Y tienen razón, no son tontos. No es que tienen un miedo que no tenga fundamento. Ahí le tenemos a un González Rael que manejaban, según sus intereses, el jurado del juiciamiento. Y eso no se acabó, no porque González Rael, no, hay otros actores que van a intervenir en el jurado y el poder económico, el poder político, el poder que no necesita del Estado de Derecho, porque justamente se basa con el poder que tiene, va a buscar, copar y manejar el jurado del juiciamiento para disciplinar al poder judicial. Y esa es una crisis constante en la que la ciudadanía tiene que estar atenta a los medios mativos de comunicación como usted, especialmente que tienen estos espacios especializados, tienen que estar atentos y va a ser un trabajo arduo y constante defender algo que defienda a la ciudadanía, que es la independencia del poder judicial. No es un atributo del juez que hay que defender, no, es una garantía del justiciable y de la sociedad un juez independiente e imparcial. Pero para que podamos contar con él, no le podemos dejar solo al juez. Categórico. Así mismo es, doctor. O sea, en realidad se tiene que trabajar y creo que coincidimos en eso de que, en realidad, si hay una apelación, no está firme esa imputación y no debería de correr ningún plazo, ¿verdad? Esa es mi interpretación también, porque el código es clarísimo en ese sentido. Interim de sustancia o interim necesita un plazo para recurrir, la resolución no se cumple. Así mismo. Doctor, un placer hablar contigo como siempre. Gracias igualmente, Che, cuando quieran. Gracias, doctor. Doctor... Usted está escuchando PDS. ¿Estás escuchando allí? El doctor Roque Orreo. ¿Vos sabés que coincidimos? ¿Viste? O sea, si una resolución, una... En realidad es la resolución de la providencia, ¿verdad? Por la providencia, saca y dice, acéptase la imputación, etcétera, etcétera, etcétera. Y corre ahí el plazo, ¿verdad? Entonces, si se apela, no está firme. Entonces, ¿cómo no puede correr ningún plazo? ¿Y qué pasa si vos le decís mediante una acordada, durante esa sustancia, esto? Por tu reposición y tu apelación, ningún plazo no corre. Vas a ver que nunca más van a presentar ninguna reposición ni apelación de subsidio, a menos que vos estés convencido y seguro que realmente la imputación se presentó con defectos formales. No se estableció, vieron los hechos, no se establecieron cómo pasó, cuándo pasó, o sea, cuándo, cómo y dónde, ¿verdad? Sí. Y específicamente detallar la conducta desplegada para la imputación. Eso no más lo que te piden. Tu imputación puede ser media página, no más lo que te piden. Pero tiene que condensar ahí que hizo eso que siempre decimos acá, Juan Pérez en la esquina de Testanova y Alcorta, se acercó a la señorita fulana y le mostró un cuchillo, le saca su billetera, su celular y una cadenilla de oro que tenía y corrió. A siete cuadras de ahí la policía lo intercepta y le saca toda la pertenencia de la chica y la devuelve. Esa fue la descripción de los hechos. Y no porque le devuelve termina el hecho punible. El hecho punible ya ocurrió, ¿verdad? Entonces, interesante que la corte apunte a este tema. Venimos diciendo, se volvió costumbre, se volvió una cuestión, básicamente, ya esperamos ya. Si es que no está, ahí tenemos que agregarle. Si es que no está preso o presa el imputado o la imputada. Porque si está preso o presa, rapidísimo que se haga el 242 y compañía, ¿verdad? Entonces, o sea que en realidad, si está preso, se tiene que hacer independientemente a cualquier reposición o apelación en subsidio. También, ¿verdad? Pausa y volvemos.